El diputado nacional Felipe Solá, a propósito de la realidad política, de su visión del momento, de lo que pasa dentro del espacio opositor, que constituye uno de los problemas políticos importantes, delicados, de la República Argentina. Esta situación de la oposición genera toda una circunstancia de desequilibrio político que viene siendo en muchos casos endémico en la Argentina. Vamos a hablar de esas cosas. Después vamos a estar hablando con el economista licenciado Juan Dumas a propósito de esta situación que se ha planteado entre el gobierno de la Argentina y del Brasil por la decisión de la Argentina de restringir la importación de productos, sobre todo alimenticios, que se elaboran en nuestro país. Una resolución que los fabricantes de productos alimenticios de la Argentina terminan de no entender y que está generando un cortocircuito del cual va a estar hablando seguramente la presidenta en su viaje a Brasil con el presidente Lula. Y en el final vamos a estar compartiendo una mesa con Rosendo Fraga, con Pablo Alavarses, hablando de lo que ha generado la sociedad en estos cinco días de recordación del Bicentenario. Porque hay un hecho que ha sorprendido absolutamente a todos y que tiene una importancia sociológica y política. La sociedad se expresó sin diferencias, con un nivel de convivencia impactante y esto constituye un dato de la realidad importante, un mensaje para la dirigencia política y vamos a estar hablando de esto, porque no es un hecho menor. Y ojalá no lo sea en cuanto a la proyección, ojalá no sea una anécdota que se termine la semana que viene. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí. Estos son los temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy aquí.